Dubai Creek Tower. Es una torre situada dentro del Dubai Creek Harbor, que medirá 1.300 metros de altura y será el edificio más alto del mundo. Medirá 470 metros más que el actual edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, que mide 828 metros. La torre tendrá 210 plantas y contará con hotel, restaurantes, apartamentos y jardines. También tendrá miradores con vistas panorámicas de la ciudad y se espera que esté terminada en 2020. Dubai Water Canal. Es un canal artificial de 3 kilómetros de longitud que comunicará el distrito de Business Bay con el Golfo Pérsico. Tiene una anchura mínima de 80 metros y una profundidad de 6 metros. Cuenta con puertos deportivos privados, varios puentes y un centro comercial en la entrada del canal. También habrá hoteles, restaurantes y viviendas de lujo. Dubai Creek Harbor. Es un nuevo distrito de 6 kilómetros cuadrados que está situado en el centro del canal de Dubai. Será un distrito inteligente y sostenible que contará con espacios comerciales, culturales y de ocio. Tendrá diferentes hoteles, comercios y un gran puerto deportivo. La construcción más destacada del distrito será la Dubai Creek Tower, que se convertirá en el edificio más alto del mundo. MBR City District 1. Es una nueva ciudad dentro de Dubai, que contará con zonas residenciales, comerciales y de ocio. Sus residencias de lujo con diferentes estilos incluyen apartamentos y mansiones que estarán situadas junto al agua. Tendrá un parque con capacidad para 35 millones de visitantes al año, que incluirá más de 100 nuevos hoteles. También tendrá el mayor complejo de ocio y entretenimiento familiar del Medio Oriente y la piscina más grande del mundo. Maidan One. Es un nuevo complejo residencial y comercial que estará situado dentro de la nueva ciudad MBR City. Contará con un centro comercial de 500.000 metros cuadrados, residencias para 78.000 personas, hoteles y un puerto deportivo con playa artificial. También tendrá la torre residencial y el mirador más altos del mundo y la pista de esquí interior y la fuente de agua más largas del mundo. El proyecto estará terminado en 2020 para la inauguración de la Expo 2020 de Dubai.